En el sector de Sula Alto, este lunes 26 de octubre, fue encontrada una vaca que fue presuntamente robada en la comunidad de Xataxi aproximadamente a las 6 horas del día anterior. La persona perjudicada es la misma que fue víctima de este delito a finales del mes de julio de 2020. Me han sacado casi a las 6 de la mañana, porque a las 5 de la mañana yo llegué allí para dejar amarrando a ella arriba en la propiedad de la señora Rosa Villescas. Y cuando vuelvo, pues vengo por otro lado amarrando más ganado, que ayudo a cuidar. Oigo al toro que pita y subo para ver y ya no la encontré, entonces solo encuentro la soga. Buscaba y busco y busco y ya no la encuentro. Familiares y amigos, el domingo buscaron en el sector sin obtener resultados. Este lunes se aprestaban a poner la denuncia en la fiscalía, toda vez que en esta ocasión contaban con una foto del animal. Requisito que la vez anterior no tenían para poner la denuncia. Sí, sí, ahora sí voy a poner a ver qué es lo que, cómo es lo que puedo pedir una ayuda del señor fiscal, también a ver cómo lo puedo hacer, porque si no, pues, cómo me voy a quedar ya. Sigue, sigue quedando vacío y ya no puedo, ya no puedo. Voy a ver si me valgo con las autoridades, por lo menos si quieran para, para, alguna vez alguien, cojan o sea, como sea, para ver qué se puede hacer con la ley, porque la ley es algo mismo, hay que hacer, ayudar mismo a los agricultores aquí en Jirón, pues, qué más se puede hacer. No puede ser justo y dejar resalvecido para que, como costan las manos. Por favor, no sea malito, que no sea, que no sea que nos quedemos así nomás solo sabiendo ya se llevó y ya, sino que ayude para poder tener esa facilidad, es decir, si vamos algún día a ver por qué ellos tienen esa facilidad. El robo de ganado en la jurisdicción de Jirón es alto, pero muy pocas personas ponen la denuncia en las entidades competentes, porque están seguros que nada consiguen y, peor aún, pierden más tiempo y dinero. Pide a las autoridades acciones concretas para frenar estos actos delictivos que están afectando al sector campesino y sin ninguna respuesta favorable hasta el momento. Sí, pero en las noches, hay veces salen a las 10, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, suben carros, pero parte de la vía es pública, pero no puedo decir si ellos serán o ellos harán, pero yo quisiera que sí nos ayude, pero le pido, le pido a las señoras autoridades que nos ayuden. En esta manera más sencilla, le pido y me voy a ir en verdad a la fiscalía, ahora sí ya, a rogar que me ayudara de alguna manera para poder parar esta situación, porque si no, no hay cómo, no vamos a poder tener más solución si ellos no nos ayudan.